Hey, Morena, tengo que decirte algo, porque no sabes que eres la que me gusta Déjame decirte que niña me gustas tanto como la luna Mal mar llora más que la miel que brota del pan Y es más, yo te quiero más, bebe mucho más Si me oyes verás, si así me creerás Te quiero de verdad y comprenderás que solamente tú me gustas Y jamás, te dejaré jamás, te diré jamás, te haré llorar jamás Te usaré jamás, serte infiel jamás, no lo haré jamás Mi corazón la tora más fuerte pues tú Déjame decirte que niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Déjame decirte que niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Bailando te vi, bailando te vi, no me resistí A buscarte salí, pa' bailar aquí Fui soltera te vi, niña di que sí Quiero jugando y si te gustó acércate a mí No hace falta las palabras aquí Ven sedúceme bailando así Yo ya no quiero dejar de mirarte pues tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Yo no sé tú, pero yo que tú Me preparo porque sabes que me gustas tú Aunque no te guste no cambio de actitud Fue por robarte un beso y lo sabes tú Rosando así tu labio más tú Tienes tu voz y yo no soy number two Tómalo como me gustas tú Así te queda clara la movie pues tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Yo te quiero más, te ves mucho más Si me oyes verás, si así me creerás Te quiero de verdad y comprenderás Que solamente tú me gustas Y jamás te dejaré jamás Te diré jamás, te haré llorar jamás Usaré jamás, ser fin fiel jamás No lo haré jamás Mi corazón la tora más fuerte pues tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú, pero sé que me gustas tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Tanto como la luna, mal marido Más que la miel que brota del canal y tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú Pero sé que me gustas tú Déjame decirte que tú Niña me gustas tú Baby yo no sé tú Pero sé que me gustas tú